...allá por el 2004 para ascender y hace muy poquitos meses, en el mes de julio, le ganaba la final del reducido. Pero lamentablemente, otra vez la historia se repitió a favor de Barracas, como en las últimas dos ocasiones en Rosario, ganó el equipo camionero, que fue netamente superior a Argentino, aquí sin hubo dudas, como frente a San Miguel. Y otra vez, la sombra negra de Argentino fue ese gran goleador que es Gabriel Mancina. Aquí estrellando un tiro libre en el travesaño del arco defendido por Fernández. Era un aviso, simplemente porque Barracas había comenzado mejor y seguía siendo más que este pálido Argentino, un equipo integrado por Juveniles, que realmente da muchas ventajas, como aquí, una mala salida defensiva. Y el remate del río, bien conjurado aquí por el arquero Santiago Fernández. Pero tanto fue y fue Barracas, que allá por los 38, la recibe del río. Parece picar inhabilitado Mancini, pero nadie protestó en Argentino. El asistente del juez lo permitió. Mancini remató cruzado de derecha al segundo palo. Nada que hacer Fernández. Y a los 38 del primer tiempo, Mancini sacaba la diferencia. Arriba Barracas y Argentino otra vez a remar contra la corriente. En el segundo tiempo, apenas una llegada. Este centro, muy bien capitalizado por el remate de Diego Matías. Dileo para el remate, muy bien conjurado por el arquero Volpe. Podía ser el empate de Dileo, Volpe lo evitó. Una llegada de Argentino a los 40 minutos que pudo haber cobrado penal el juez. La jugada de Müller por la izquierda. El centro que va a culminar en la humanidad de Walter Blanco. El número 4 que le llegaba al área con mucho esfuerzo. Parece tomarlo el defensor Néstor López. El juez nada cobra, no hay penal para hacer nada. Si por eso el partido seguía una celulina. El tiempo de descuento a los 47. Remate largo de Volpe. Qué mal que rechaza el fondo. Argentino la dejan servida para que venga el desborde de la izquierda. El centro de Mambrín. Y con la mano, con el pecho, con todo define David Álvarez. Todo valió para el juez. Álvarez a los 47 le daba cifra definitiva al resultado. Barracas entré al visitante 2, Argentino 0. Lamentablemente Argentino cumplió un récord. Es el peor arranque del campeonato en cuanto a ineficacia. Ya superó la línea del torneo cuando lo dirigía en la vieja primera vez Alfredo Domingo Berti. En 4 partidos Argentino no marcó goles. Está entre los últimos puestos. Y un por nada para realmente preocuparse porque no encuentra la línea de equipo Jorge Díaz. El próximo sábado Argentino va a buscar la recuperación. Siendo el visitante nada más ni nada menos que de colegiales. Era el final del partido. Lo festejó Barracas que pegue el campeonato. La realidad argentina es muy distinta. Y muy distante a lo que pasó en la temporada anterior. Ahora Argentino con Juveniles buscará redondear una temporada mínimamente aceptable aunque por el panorama está realmente negro.